Muy buenas a todos gente, que tal como estamos, aquí Necro, bienvenidos de nuevo a Batman The Enemy Within Estamos aquí en el episodio 2, justo donde lo dejamos, que ya hemos visto que bueno, se nos ha planteado ya Bueno, se nos ha planteado, no, se nos ha presentado ya algún villano nuevo, como en este caso, acertijo Así que vamos a ver que nos depara este episodio, el primero me gustó muchísimo la verdad, así que vamos a ver que tal gente Bueno, habíamos puesto aquí un poquito de música clásica y cositas varias, ¿no? Así que vamos a ver que tal A ver lo del acertijo este Hoy pobre, está en la mierda Siempre me preocupo, me preocupo por mi familia, te quiero Alfred, hijo A ver, el tema de la agencia, ahora hablaremos de ello un poco, si salen los personajes Archivos de la agencia, vamos a ver que tal Amanda Waller es, o Waller, ¿no? Waller, Waller La Amanda esta de los huevos Para el que haya visto la de Escuadrón Suicida, pues es la jefa, ¿no? Por así decirla La que monta todo esto, la que tiene la idea de juntar al Escuadrón Suicida y utilizarlos Es esta, que lo vio en los comentarios, que mucha gente se había percatado, pero para el que no, pues aquí la tenéis, ¿no? La tía es una zorra en potencia, por eso no me fío ni un pelo de ella, vaya Leyes, expertos, inteligencia, y oficiales de gobierno Civil rights violaciones, domestic black sites, descentralized accountability Esta información, es todo antes de Waller tomó la posición de la directora Tal vez que ella les ha dado una nueva dirección Tal vez, pero la agencia está empoderada a la autoridad local de la agencia con impunidad Batman tiene alguna competición en la ciudad Parece peligrosa Un poco es Tampoco me puedo basar realmente en ese personaje Quiero decir, no nos podemos basar en lo que conocemos ni de cómics Ni de películas, ni de nada Porque ya sabemos que luego, aquí hacen un poquito lo que se le ponen los cojones, ¿no? Pero bueno, a ver los archivos de este Riddler terrorizó esta ciudad mucho antes de que tú fuiste Batman Gotham's original costumed criminal Sí, para tenerlo regresó, es no entusiasmo I remember when he was the scourge of the underworld Even Carmine Falcone gave him a wide berth He was presumed dead for so long Why come back to Gotham? Well, he seemed to have a prior relationship with Mori Some kind of axe to grind Let me upload the rest of this to the Codex The agency realized Riddler was still alive When you orchestrated a prison break at Peña Duro My men here say you let yourself get caught, Mr. Riddler Just Riddler Why willingly turn yourself in? Oh, Mr. Wardle To get everyone else out, of course That wasn't obvious The man's deranged You ask me, he needs help He's clearly sick The man is in urgent need of a doctor Te estás ablandando Ayuda, ¿a qué? Nos va a dar guerra este tío, eh Lo retiro, dices, ¿sabes? Gotham feed las noticias Vamos a ver Vale, parece que se les ha olvidado traducirlas, ¿no? La madre de que me pario Aunque todo esto parece, un momento Darme un momentito, que esto parece ser que es lo del 1, a ver Lo de Dent No, poca historia Los ciudadanos de Gotham aceptan el... Bueno, pues Que nos ayudemos Batman con Gordon y la policía local Vale, suben como las acciones, por así decir, ¿no? De la Wine Enterprise Y luego este cabezón que vuelve Que es la agencia, este... Pues esto me toca un poquito los cojones, la verdad Vale ¿Qué tenemos por aquí? Si hacemos un vistazo a uno de ellos, por ejemplo Pues nada O sea... Gente O sea, me... Me cabrea esto, la verdad No sé No, no puedes traducir un juego, una compañía como Tiltail No me puedes traducir lo que se te ponga a los cojones La mitad, coño ¿Sabes? O sea, yo ahora quiero ver a este personaje Que no pasa nada, o sea, quiero decir Te lo voy a traducir perfectamente Pero la gente que a lo mejor No sepa inglés o... ¿Sabes lo que te quiero decir? No entiendo, coño Macho Esto es para meterle un dislike Que me... No en el vídeo, eh Sino en el Steam Pum Volver atrás Resuelve pronto Yo no tengo ni puta idea de esto, gente No tengo ni zorra Vamos a abrirlo, venga A ver si me lo puedo marcar Joder, que bien lo estoy haciendo, gente Hay un grabado Tengo un ojo, pero no puedo ver quién soy A mí me suena, la verdad Justicia cierra... ciega Ojo A lo mejor es este Que le falta un ojo Justicia ciega Un jack Tuerto Justicia ciega Lo que más, ¿no? Un jack Tuerto ¿A qué se refiere con un jack? A mí me suena, ¿no? A mí me suena, ¿no? A mí me suena, ¿no? Un ojo A mí me suena, ¿no? 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 No tengo ni puta idea, gente Hasta quedemos con ello Ojo del huracán ¿Vale a cómo es el último? El ojo del huracán Y se encaja la descripción en el riddle Pero no estoy seguro de cómo nos ayuda Incluso si hubiera huracanes en Gotham Es difícil imaginar uno ayudarnos con el objeto en cuestión Si eso es, en realidad, la clave O sea, en ninguno Ninguno le parece bien Entradas de cine Me interesa eso, más que nada Lo de los padres Esto ya lo hemos hecho ¿Pero puedo utilizarlo para algo más? Esa es la pregunta No, aquí no hay nada La verdad es que ahora mismo yo no sé qué podría ser, ¿eh? El acertijo este No sé No sé ¿Harvey? Vale, esto ya lo hemos leído Pero no se ha quedado guardado Vamos a hacerlo otra vez El pingüino Y esta Vamos a ver qué puedo hacer Le sigo dando vueltas a eso Y no sé a qué se refiere Mi traje siempre recibe mucho daño Pero todavía sé lo que tiene que hacer Oculta mi identidad Intimidar a los criminales Y mantenerme con vida Este es un modelo viejo Diseñado por Lucius Fox He tenido que volver a usarlo Después de que mi batitraje Resultara dañado en la lucha Contra la señorita de Arkham No está en avanzado Pero eso está bien No quiero depender demasiado En la tecnología Ancla No puedo estar en todas partes a la vez Pero este diseño hace fácil Ocuparse de las cosas Al otro lado de una habitación Ya sea quitar armas A enemigos O evitar que algo pesado Caiga sobre personas inocentes No hay mucho más aquí El gancho Vale, de toda la vida, gente Los batarans Las granaditas de humo Aturdidor Y ya está Pero había otro traje por aquí Este Este es el tocho El suyo, el tocho El último Vale, parece que aquí no hay mucha historia Vamos a hablar con Alfred A ver No me deja el juego Sí, sí que puedo Sí que puedo Igual quiere investigar aquí algo Pero no hay mucho que pueda haber No hay nada De hecho Aquí todos tienen dos ojos Mira, es que El que solo tiene un ojo Es Alfred Es lo que a mí más me raya ¿Sabes lo que te digo? Ese es el tema Pero vamos Que no tiene por qué ser Volvamos A ver Me voy de aquí ya Porque aquí no hay nada Que pueda haber yo Y tampoco hay nada Que pueda hacer Yo creo realmente Sal de aquí Hostias Podría salir Irme de aquí algo ¿Por qué no nos vamos A dar una vuelta, hombre? Por aquí podríamos subir Creo Macho A ver A ver A ver A ver Ahí va ¿Por qué? A ver Entre todos A lo mejor Podemos sacar agua En claro ¿Por qué? Mi joven Es probablemente Stealing All the bacon Pero Duty Calls ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es Un puzzle De la Riddler Hay un patrón Un rato Que puedo manipular Dentro Que necesita Tu Expertise ¿Qué tal? Sí Bien Podemos En un poco En un poco Vamos Abre El R&D Lab No 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 Accede al abaticomputador En cualquier momento Desde la baticueva Se va en un coche De estar por casa ¿Sabes? No se da con tonterías ¿No? No se da con tonterías Logro desbloqueado Nuevo juego En la ciudad No me pinta bien Esto Seguro que por ahí Hay algún Alguna trama ¿Sabes? Más allá de Eso es lo que vimos En el periódico Eso es lo que vimos En el periódico Vamos a mentir Un poquito Con esos subtítulos Yo no me fío Los subtítulos verdes Igual que el otro ¿Sabes? No Pues lo único que hacen Es rayarme la cara Vamos a ver Vamos a ver si este Nos puede ayudar ¿No? ¿Alguna idea Micropulsos? Micropulsos Uy, uy, uy La puerta se ha abierto No será de la agencia No será de la agencia La hija no se la gasta No se anda con tonterías Yo creo que este se lo va a marcar Es genial, gracias Increíblemente duro Esta llave era como Esto se lo va a marcar Parece una coco Uno de los periódicos De tu padre A ver, a ver Es que yo no nos podría ayudar Nos vendría bien la ayuda La verdad que sí Yo la veo una pro Me sentará bien verte Hay que tener mucho cuidado Que después de lo de Vicky Bay Que se supone que es buena Y ahora la de Arkham Yo ya no me fío de nadie Pero bueno Habrá que contárselo, claro Pues yo creo que sí A mí me mola, eh Encajaría bien Es que parece mejor Es que parece mejor, eh Que el padre Entonces, vamos a darme una grabación A ver, vamos a ver Bien, voy a empezar a pensar Como podemos cerrar el tema Con ella En la misma En el momento El puzzle de Ridler Será un buen comienzo Bueno, ¿Vamos a ir al labo? En realidad El equipamiento que necesitamos Está en mi oficio Vamos a tenerlo en un tiempo Hostia, esa estorra esa De un casco No me digas Hasta luego Pónganse cómodos Uh, hostias Eso no lo podemos dejar ahí, eh No saben nada De que De Batman, ¿sabes? ¿Vamos a ir 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 a la No, esto está muy feo, eh Responder al teléfono Pero hay que hacerlo Quizá pueda ayudarnos Tenemos que hacer como Un poco el tonto, ¿sabes? Quizá estos sepan algo más de este Igual saben que somos Batman, eh O están investigándonos La misma frase que nos dijo, eh Ha dicho la misma frase que dijo a Batman Mira, mira, el Joker Bueno, amigos A ver, amigos, ¿sabes? Despacito Eso es cierto Eso es cierto Sí, asas Eso es cierto Uno lo pidió además Hombre, claro Claro que algo ha hecho Menos él, ¿no? No tengo nada que ocultar En verdad, ¿no? Esta tía es más lista que el hambre, tú Vaya zorra, eh Vete a tomar por culo, hombre Uh, se va a liar Esa tía me está cayendo cada vez peor, eh Igual lo ha hecho el otro aposta Saca a mi hija del edificio A ver ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No se ha engañado, eh Que va a palmar No me jodas Hola What? Estoy flipando, eh Por eso Adiós viejo amigo Luego lo desbloqueado, eh Ha muerto No me lo puedo creer, gente Este es un personaje principal, hombre Un muerto, eh Y ahora por eso la hija Te la han presentado Para que venga con nosotros Estoy flipando, eh La otra va a tener ¿Sabes? La otra quiere venganza, seguro Qué fuerte, ¿no? No me lo esperaba para nada Te cuidaré de tu familia Te echaré de menos, amigo Las dos cosas, pero ¿Cómo veía un explosivo ahí dentro? El tío es un cabrón con pintas, eh Va a ser quísimo Sufrirá Ya me ha calentado, hombre Paño Ahí está, ahí está, ahí está Cuando se pone así Me motivo yo también, eh ¿Te imaginas que se lo lleva a la hija Y la explota en la cara? Qué fuerte Y nunca se lo contó el padre a ella Esto Sé cómo te sientes, claro Porque yo también he perdido a mi padre Venga Lo voy a decir que no No, it certainly didn't for me He loved working for you, you know They hardly saw him at home because of it Mom used to complain My little brother was growing up without a dad Now I guess it's true He was so busy I can't remember the last time I got to hang out with him Just father and daughter Just thought there'd be more time There's so many things Le pedí demasiado Su trabajo era importante Joder Vamos a decírselo, hombre Si supiese la verdad Sabe que por nuestra culpa Habrá que decírselo En un momento dado No lo sé Just let it out Just let it out I'm just Trying to wrap my head around Draw I saw his remains, Bruce There was hardly anything left What were you guys working on that could have caused that? So I feel it Te lo diré Pero aquí no Yo confío en estas Que si no No nos queda nadie Necesitamos una lucius impostor Dime una cosa A ver, a ver Si, si Lo que se va a decir Se lo voy a decir Se lo voy a decir No lo voy a mentir Tu relación con Tiffany Ha cambiado A ver, pero prefiero ser No quiero mentir Que hijo de puta Coño Es porque estoy siendo buena gente Hostias Zorra No se puede ser buena persona Hombre Y ser honesto Coño Que hijo de puta Está aquí eh Está aquí eh ¿Qué hace aquí el Joker? ¿Qué hace aquí? ¿Qué? La madre que me parió Es que coño no tiene sentido Me mola eh El Joker es mucho Aquí It hasn't been easy ¿Te has fugado? No, el tío dijo, han dicho que le soltaron Nos dijo que le soltaron Será Harley Quinn, ¿eh? Lucius Fox He was a friend A father A husband A leader You are crashing my friend's funeral, John You better have a good reason Oh, I do I need that, uh, favor You owe me For settling the score with Saz And, you know, getting you out of Arkham You're gonna do right by me Aren't you? Lo voy a hacer Uy, no me pinta bien esto nada Vamos a mojarnos en todo esto A ver qué pasa Vamos como Bruce No, no como Batman, ¿eh? No, se va a liar, va a estar cuando fueras Es el amo ¿Pero tú te crees que esto es normal? ¡Sorriir! Ese lado ¡Uy, espérate! Esto no me ha gustado mucho Porque... Se va a liar, ¿eh? No me mola La agencia... Despacito, ¿eh? Se va a liar Esa foto no me la tiene que haber hecho, quizá Porque ya estoy... Me vengo arriba yo muy rápido ¡Hostias! ¡Quiero sacarle los ojos! Esto va a estar guapo, ¿eh? ¿Una alianza con él? ¡Quiero machacarlo, coño! Bueno, me van arriba yo muy rápido, ¿eh? ¡Puedes confiar en mí, venga! ¡Puedes confiar en mí, venga! ¡Claro, claro, 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 claro! ¡Puedes confiar en mí, venga! ¡Puedes confiar en mí, venga! ¡Con beingido! ¡O Official! Lo lamentarás si no lo haces Hay que ser un poco duro No hay que ser Vamos a seguir el juego de momento Porque a mi este personaje me flipa Mira, mira, le va a poner algo, eh No, confía, a ver, a ver, a ver Vamos a ver, a ver, esto es importante No podes, no, vamos a ver Es que claro, esto es muy, es raro esto No podes confiar en el Joker, sabes Pero si le meto un dispositivo Se va a liar, gente La verdad es que no se que hacer, eh Uff Es jugarse demasiado Vamos a confiar Y si no, sabes No podes confiar en el, pero Si nos pilla con eso ya está, la hemos cagado Aquí date cuenta que se supone que Eh, no, osea Nosotros no sabemos que es el Joker, ni sabemos Nada, sabes, entonces Yo voy a seguir un poquito el juego y vamos viendo Vale, gente Pues lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Saludito Vale Vale Se viene, eh ¿Te imaginas que el Joker lo mata? Sería la polla, eh Me vengo ya arriba muy rápido Un amigo en apuros Logro del bloqueado Ya queda poco, eh Para que se acabe Vale, chavales, aquí lo que os voy a ir dejando Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like, un comentario Y nos vemos en el siguiente Chao, gente Vale Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente